¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Está dándose cuenta de que estas cosas que ella menciona, pues no están, no pasan, no hay huellas en el piso como mencionaba la carta, no hay defectos, no nada. Él llega aquí porque su padre había construido esa casa hace muchos años atrás. Y pues aquí es donde empieza lo bueno. Conforme se van mandando cartas, ya que le regresa la carta diciéndole, oye, ¿esto no está? O sea, ¿esto no está así como tú me dices? Explícate. Empiezan a darse cuenta, una, de que tienen mucha química, se empiezan a llevar bastante bien, y dos, de que conforme va pasando el tiempo, las cosas que ella le menciona respecto a la casa van ocurriendo. Así que todo lo que ocurrió mientras él está viviendo o habitando la casa, son las cosas que luego ella recibe cuando le entregan esa casa. Se dan cuenta de que están a dos años de distancia, él se encuentra en el año 2004, y ella se encuentra en el año 2006. Así que, hmm, empiezan a tener citas, todo muy romántico, todo muy cute. Pero, ¿qué les depara el destino? ¿Podrán dos personas que están separadas por dos años de diferencia, poderse encontrar en la línea temporal que coincidan? ¿Puedarán estar juntos estos dos? Pues averíguenlo, y vean esas películas, está muy chida, sinceramente. Así que, 100% recomendado. En el puesto número 4, nos encontramos con, todavía líneas temporales separadas, la película The Your Name. Esta película del año 2016, trata sobre un adolescente de nombre Mitsuha, que vive en un pueblito. Este pueblito, pues, ella tiene muchos problemas, empezando porque tiene una relación bastante disfuncional con su padre, después del fallecimiento de su madre. Y cree, fervientemente, que su vida va a mejorar mucho si se aleja de este lugar y se hace una chica de ciudad. Es decir, irse a Tokio, una ciudad grande, una ciudad más urbanizada que donde está. Pero, por otro lado, nos encontramos a Taki. Taki, 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 Taki. Que es un joven que está, todo el tiempo está trabajando, tiene mucha presión social, de alguna manera. Sale con sus amigos y lo que quiera, pero, pues, todo el tiempo se dedica a estudiar o a trabajar. Se siente como que cansado de la vida, de alguna manera. Y llega una noche que empiezan a escuchar como campanadas, etcétera. Y cuando despiertan, él está en el cuerpo de ella y ella está en el cuerpo de él. Ella está viviendo su sueño de ser una persona de ciudad, aunque en el cuerpo de alguien más. Y él está llevando una vida un poco más relajada, un amor muy fraternal con la abuela de Mitsuha y con su hermana menor. Así que, pues, cada quien a su manera obtiene lo que quiere. Y conforme van pasando los días, ellos obviamente no se acuerdan de lo que hicieron el día anterior que el otro habitó su cuerpo. Así que, para poderse mantener en contacto y explicar tal vez un poco de lo que está pasando, empiezan a escribir diarios. Él escribe sobre un diario que tiene ella y ella sobre uno que tiene él. Sobre su teléfono principalmente. Y es aquí donde empieza toda esta travesía. Primero a lo mejor se caen mal, después empiezan a ser muy buenos amigos y después llega ese romance. Y, pues bien, él va a buscarla y se encuentra con muchas sorpresas en esta aventura de encontrarse. Y es aquí con la enseñanza de que los hilos del destino son más fuertes que nada. Está muy bonita. Tiene un punto en el cual posiblemente lloren, yo lloré. Así que, espero que les guste y que la disfruten bastante. Ahí me dicen qué les parece. Tenemos el puesto número 3, que es otra película del año 2016 que se llama Yo antes de ti. Esta película se hizo bastante popular y está sumamente bonita. Toca temas bastante serios, bastante profundos. Y, pues bueno, es protagonizada por Emilia Clarke y por Sam Clayfield. Espero haberlo dicho bien. Si no, a mí por un momento. En fin. Eh... El personaje de Emilia, que se llama Louisa Clarke. Y el personaje de Sam, que es Will Traynor. Pues, por casualidades de la vida, por ciertas desgracias que le ocurrieron a Will, termina conociendo a Lou. Que es el apodo que le dan a Louisa. Y, pues... Ay, Dios. Cómo lo digo sin que suene demasiado triste. Will decide tomar la decisión de terminar con su vida después de un accidente que hizo que su vida tomara un giro de 180 grados. Ya que estar en los cuernos de la luna, tener un trabajo de ensueño porque le pagaban mucho, porque ya estaba haciendo lo que le gustaba, está comprometido, etcétera, etcétera. Y, pues, todo el mundo se le viene abajo, porque, pues, la gente es superficial y cree que la condición en la que está Will, pues, no es la última. Su novia lo deja, lo despiden del trabajo, pierde amigos, etcétera, etcétera. Y es en este momento cuando todo está más oscuro que aparece nuestra Lou. Y llega a llenar la vida de este chico con toda su alegría, su forma tan extrovertida de ser, etcétera, etcétera. Y, pues, bueno, se las recomiendo bastante. Véanla, averigüen si ella fue capaz de persuadirlo de terminar con su existencia por todo esto que estaba pasando y cómo fueron sobrellevando las cosas a lo largo de la película. Yo se las recomiendo bastante. Van a llorar, llévense muchos pañuelos, pero está muy, muy bonita. Para nuestro puesto número 2, nos encontramos con la película Hair, película del año 2013, que es protagonizada por Joaquin Phoenix y por Scarlett Johansson. O, bueno, la voz de Scarlett Johansson. Bueno, ¿de qué va esta película? Esta película va de un escritor solitario que acaba de romper con una relación larga y bastante tortuosa, o más bien la ruptura fue bastante tortuosa para él. Y, pues, está buscando algo que le ayude emocionalmente y, pues, ahorita todo lo que está a su alcance puede ser útil para superar su duelo de esa ruptura. Y, bien, encuentra a un nuevo sistema operativo que promete ser súper intuitivo, súper dedicado a cada usuario y, como que, entender las necesidades de cada usuario, etcétera, etcétera. Y, pues, empieza a utilizarlo y le llama mucho la atención que la voz de Scarlett Johansson es muy atractiva y, pues, básicamente empiezan a entenderse. Empiezan a ser una relación bastante bonita, una relación de amistad que poco a poco empieza a tornarse en una relación algo romántica. Está bonito porque, bueno, en lo personal, siento que da ese sentimiento, por ejemplo, de los amores de la infancia, que no necesitabas como que ver algo o ver a alguien para sentir un afecto profundo por eso. Lo teníamos por los peluches, lo teníamos por, inclusive, había gente que tenía amigos imaginarios, por así decirlo. No sé, me recuerda a ese amor primario, a ese amor tan puro de la infancia. Siento yo que es algo similar, pero llevado a la tecnología. Así que, pues, está bonito, está bonito, así que se las recomiendo bastante. Antes de continuar y llegar a nuestro primer lugar, tendremos algunas menciones honoríficas, en las cuales se encuentran Orgullo y Prejuicio, película del año 2005, que está basada en una novela de Jane Austen del mismo nombre. También tenemos a You Are My Pet, película del 2011, es una adaptación coreana de una serie japonesa del mismo nombre. Nos encontramos ahora con The Times Traveled Wife, o Te Amaré Por Siempre, como le decimos en español, que es una película del 2009. Está muy bonita, sinceramente. También tenemos Al Castillo Bagabundo, película del 2004. Es una película de anime que, sinceramente, fue un clásico, se podría decir. Y está muy, muy entretenida. Les va a gustar, ya sé que les va a gustar. Si les gusta el anime, creo que ya lo conocen. Y si no, dénselo por la unidad, está bastante chida. Tenemos también una película de comedia que se llama Made of Honor, o Quiero Robarme la Novia en Español, que es una película del 2008. Si vieron Grey's Anatomy, ahí verán nuevamente a Derek Ripper, pero en otro personaje. Como primer lugar tenemos a Redondo de Capores, El Libro de la Vida. Una película del 2014, es una película animada que toma como premisa y ambientación el día de muertos. Sinceramente, lo hacen muy bonito, me gustó bastante. El detalle está en que esta historia nos narra como dos amigos inseparables, Joaquín y Manolo, llega el día en que esa amistad se verá, pues, ¿cómo decirlo? Se verá puesta a prueba ya que se enamoran de la misma mujer, de esa encantadora María. Y bueno, en lo personal siento que es una película bastante bonita, tiene una bonita representación del tema de la amistad, muy ad hoc con las fechas. Y de las prioridades que puede llegar a tener cada quien, todo ese tema me parece bastante interesante. Tiene un bonito mensaje, se maneja muy bonito, estamos hablando de 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 muertos, está precioso. Pero en fin, no les hago spoiler, espero que la vean, espero que la disfruten. Y pues ahí me dejan en los comentarios qué opinan al respecto. Y pues, sin más, yo les agradezco mucho por haber llegado a estas partes del video y que me den sus bonitos comentarios al respecto a las recomendaciones de esta lista. ¿Qué otra película habrían agregado ustedes? ¿Cuál piensan que no debía estar en la lista? Todo sirve para aprender. Y pues, si ustedes me ponen otra película que yo no haya visto, pues vamos a echarnos unas tardes de películas todas. Así que, sin más, espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse en ese botoncito de ahí. Y seguirnos en todas las redes sociales que en alguna parte de aquí las va a poner el editor con la magia de la edición. Así que, sin más, nos vemos en la próxima.